Amigos de Portafolio Veracruz, a nuestros seguidores, les saludamos, estamos en el interior del estadio Luis Pirata Fuente, en unos instantes ya está por arrancar el partido del Veracruz contra el Monterrey en la jornada 16, este es el ambiente que se está viviendo en este momento en el interior del estadio que lo vemos completamente pintado de rojo, ya salieron los equipos, ya salió el equipo del Monterrey, ya salió el equipo del Monterrey, el Veracruz viene con su uniforme de playera blanca, con la B roja y el short morado, mientras que los del Monterrey vienen con su uniforme negro, ya están aquí en la cancha, mientras que lo que son las gradas del estadio, en las gradas del estadio, este es el... Gracias.